ojo con estos señores pero para que ustedes puedan comprender la gravedad de lo que voy a plantear tengo que hacer contexto de algo que está pasando en eeuu de norteamérica y no sé si aquí quien me acompaña conoce el concepto ¿lo conoces? ¿sabes lo que es un squatter? bueno pues perfecto voy a explicar miren yo cuando me tocan este tipo de cosas pienso en el mundo patas arriba de eduardo galeano porque una de las grandes conquistas del mundo occidental es la idea de la propiedad privada y la idea o más bien esa idea alcanza su perdaño más elevado en la consecución de una vivienda propia una vivienda propia por todo lo que eso implica señores entonces ¿qué pasa cuando en un estado demócrata no republicano tú llegas a tu casa y te encuentras con una persona totalmente desconocida ajena a tu círculo que está sentada en un sofá? bueno lo natural es que tú de inmediato sin ni siquiera tener que averiguar tu propio instinto te hace decirle a esa persona se me va tú ni siquiera te preocupas por saber si se llama Pablito Pérez si es Juancito Díaz tú estás echando a una persona que está invadiendo tu propio espacio íntimo eso es lo normal ¿no? pues en Estados Unidos guiados por la cultura del wookismo y de las políticas identitarias oigan esto se ha llegado a yo no diría reformular sino más bien pulverizar el concepto que ya desglosé de la propiedad privada que alcanza su culmen en en este tema de de tener tu propio hogar ¿y qué se está dando? atención con esto el concepto es squatter un squatter es una persona que está en tu casa y a la que según las nuevas leyes del estado si es demócrata tú no la puedes echar tienes que fumarte a esa persona porque según ellos es un individuo que está en una situación delicada al que hay que brindarle asistencia bueno pero en todo caso aunque sería igual de cuestionable esa asistencia tiene que dar darla el estado no endilgármela a mí pero aún si fuese el estado es cuestionable porque el estado esa asistencia la daría con los fondos económicos que vienen de nuestros impuestos o sea que al final del día no hay forma humana en la cual un ciudadano se disocie totalmente de la responsabilidad de dar la asistencia social a un squatter pero según el estado si tú no haces eso tú vas preso tú vas preso por echar de tu casa a un desconocido porque al estado le dio la bendita gana de desoír una de las más grandes enseñanzas que viene de la Biblia no hay bondad si es algo impuesto si es algo inducido el llamado bíblico y sobre todo en el cristianismo es a sensibilizar al individuo para que él comprenda a razón de que es conveniente en términos humanos ser bondadoso pero la Biblia en ninguna parte habla de que un organismo externo ajeno al individuo como tal le va a imponer la bondad porque tal imposición no se traduciría en una bondad genuina sino en algo impuesto la Biblia no quiere eso la Biblia quiere que tú seas bondadoso por convicción ahí es que cuenta entonces ¿a qué viene todo esto? viene a que casualmente Estados Unidos de este lado del mundo es el pilar de todo por ejemplo la política reguladora de las sustancias ilícitas en toda América Latina nace en Estados Unidos a pesar de que nosotros en términos culturales y de consumo teníamos una realidad totalmente opuesta y ajena a la de Estados Unidos aún así se pasó a demonizar el consumo de cosas a nivel natural que era consuetudinario que era ancestral y todo porque simplemente como en Estados Unidos eso se prohibió se tenía que prohibir en su patio trasero América Latina y pongo este último ejemplo para que usted comprenda esto si tenemos la política del squatter en los estados demócratas en Estados Unidos no dude usted que tomando en cuenta que ellos pretenden ser el ónfalo regente en América Latina esa política se aplique en países que tengan problemas fronterizos de un país pobre a uno más rico y República Dominicana es la máxima representación de eso un país no necesariamente rico pero cohabitando en una isla con un país tan pero tan pero tan pero tan pobre que en el momento que se comparan ambas naciones pues caramba adivinen que nosotros somos como Dubái si usted lo compara directamente República Dominicana con el vecino caramba somos Dubái claro frente a ellos entonces hay que tener mucho cuidado porque si nos descuidamos nos meten el tema de los squatters oigan bien y de repente tenemos en un abrir y cerrar de ojo una regulación en el país que nos obliga a tener que darle a los vecinos lo que ellos no tienen de aquel lado que es nuestra propia casa pero si usted a eso le suma que eso tiene que contar con el apoyo de las autoridades entonces estaríamos hablando de que se estaría dispuesto a quitarnos nuestras casas para dárselo a ellos y usted dirá que eso es muy hiperbólico usted dirá que estoy siendo sobredimensionado usted dirá que estoy exagerando las cosas a lo que yo respondo lo siguiente ¿qué está pasando con las parturientas? ¿acaso no son decenas por no decir cientos por no decir miles las quejas de mujeres dominicanas que ven como arbitrariamente se les está dando predilección a las parturientas del vecino país eso no es aislado si lo dejamos ese tipo de comportamiento irascible de cara al concepto de los intereses de nuestra dominicanidad se puede extender a otros ámbitos y la razón por la cual estoy compartiendo esto con ustedes es para hacer conciencia para no me gusta lo que voy a decir ahora porque es un concepto que se ha usado mucho empoderarlos como ciudadanos dominicanos que son no crean que todas esas aberraciones que están pasando actualmente en Estados Unidos con el tema migratorio son exclusivas de ellos no eso es un experimento social a gran escala que pretende instaurarse allí en otras naciones donde la ciudadanía se lo permita resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361